Música Música Eres un buen muchacho, es un pintor, pero a mí eres fuerte el trono Tienes que ser lo que es el amor, pero eso no es la parte del trabajo Pato, 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 no tienes una moneda, siempre pato Pato, 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 minuto, siga linda a cada lado Pato, 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 no tienes una moneda, siempre pato Pato, 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 siga linda a cada lado Música Y sigue pato Pato, 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 no tienes una moneda, siempre pato Pato, 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 minuto, siga linda a cada lado Pato, 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 no tienes una moneda Pato, vamos una más y no para vos Pato, 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 siga linda a cada lado ¡Pato! Dejáte de joder, que le vas a hacer, si todo está muy caro Dejáte de joder, si no puedes comprar, no te quiero nada Dejáte de joder, que le vas a hacer, si todo está muy caro Dejarme de poder y no puedo hablar de un huequín por calor Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza Tal vez la solución con un poco de amor me sube a la cabeza Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza Tal vez la solución con un poco de amor me sube a la cabeza Caña brasilera me echaba con cocos, me tocó con cerveza en la boca Caña brasilera me echaba con cocos, me tocó con cerveza con la ropa Caña brasilera me echaba con cocos, me tocó con cerveza en la boca Dejarme de poder y no puedo hablar de un vaso de cerveza Dejarme de poder y no le vas a hacer si tú no estás en la boca Dejarme de poder y no puedo hablar de un huequín por calor Dejarme de poder y no puedo hablar de un huequín por calor Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza Tal vez la solución con un poco de amor me sube a la cabeza Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza Tal vez la solución con un poco de amor me sube a la cabeza Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza en la boca Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza en la boca Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza en la boca Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza en la boca Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza en la boca Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza en la boca Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza en la boca Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza en la boca Tal vez un vino en caca o un vaso de cerveza en la boca ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!